Nos vinimos hasta el taller de Horacio Bizzani para que nos cuente un poquitito acerca de este hobby, este placer que tiene al lado de sus autos. Tres foras de la década del 30. Sí, los tres, bueno, esto es como un hobby que uno lo va convirtiendo en un pasatiempo, ¿no es cierto? Y bueno, primero comencé con este, que es un Fora 31, que es con este que hice el viaje a la Quiaca, que lo hice en 19 días, bueno, fue un viaje, una experiencia muy linda, conocí mucha gente, bueno, casi no tuve ningún problema, solamente ya lo he contado, pero tuve un problema acá en Bedia que se quemó la tapa de cilindro, la arreglé y bueno, y seguí viaje. Hice muchos amigos. Este fue el primero que compré, lo compré en La Plata. Con los años, a los dos o tres años, conseguí este también en La Plata. Bueno, están todos desarmados, con el chasis pelado, hecho freno, caja, motor, diferencial. Con el motor, no lo hice en este, en este otro sí. Y bueno, y una cosa va trayendo la otra y, bueno, este fui a Calafate, he ido a Córdoba, Entre Ríos, un par de veces, tres veces a Uruguay. He ido con amigos y, bueno, y después salió la Coupé, que la fuimos a buscar con el camarógrafo, con Eduardo Pichini, que es mi primo, que estaba en unas condiciones muy deterioradas. Estaba deteriorada de aspecto, el auto está muy original, muy original, estaban los tornillitos, los faros, bocinas, tenía todo, pero bueno, en un estado... Requería muchos arreglos. Muchos arreglos. Hacía como 30, 40 años que no se ponía en marcha. Bueno, yo la desarmé toda y empecé de abajo, ¿no es cierto? Con el chasis pelado, después, bueno, se hicieron frenos, se hizo la caja de dirección, se trató de poner todo original, se salvó todos los tornillos, se le hizo la tapicería nueva, el techo nuevo. Pero bueno, este creo que es el... por supuesto había dicho que voy a hacer otro viaje, pero bueno, no sé si lo voy a hacer con este modelo que es cerrado o con aquel otro. Voy a hacer otro viajecito, no por el momento, pero lo voy a hacer.